Nuestra invitada de esta noche es adorable, es maravillosa. Hoy ha venido a divertirse al hormiguero, Laura Pausini. No me lo que estoy mal, no sabes si me has olvidado, no sabes si me has olvidado. Pero yo nunca te he olvidado, pero yo nunca te he olvidado. Recuerda bien que yo, recuerda bien que tú, solo sigo a uno. Pero yo nunca te he olvidado, pero yo nunca te he olvidado. No, recuerda bien que yo, recuerda bien que tú, solo sigo a uno. Voy a ir a dar la chaqueta porque yo ya sé que esta noche viene fuerte con Laura Pausini. Viene mucho calor. Hola, hola, hola. Hoy te echaba de menos. ¿Y yo? Por favor, pero he visto que el otro día me anunciaste mi amor platónico y todo esto me ha hecho pensar que finalmente tú de verdad nunca me has olvidado. Nunca. Nunca. Te puedo decir, te he echado tanto de menos que hace exactamente 534 PCRs que no te veo. Gracias. 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 Gracias.